Debor 22 Yeah, yeah Hago un tema diferente para que le guste a la gente Para que vea que mi ritmo es apotente Si un chico tranquilo es pero inteligente Hago un tema diferente para que le guste a la gente Para que vea que mi ritmo es apotente Si un chico tranquilo es pero inteligente Hago un tema diferente para que le guste a la gente Para que vea que mi ritmo es apotente Si un chico tranquilo es pero inteligente Hago un tema diferente para que le guste a la gente Para que vea que mi ritmo es apotente Si un chico tranquilo es pero inteligente Eh, nunca me equivoqué Mi talento hizo que yo saliera delante Permiso, no me frené Que voy breve A ver qué es lo que Tú hiciste que yo gane Y tú perdiste No sé lo que fue La carrera, la competí Nunca me fui Para que veas Yo sigo aquí A tu puta Yo la partí Esto de rapear Pa' mí está muy fácil Me sale easy Cero difícil Sí que sí Le metí así Por eso soy así Me elegí en un momento Permiso Voy pasando yo Quédense quieto menor Que en la cara se te ve la envidia Porque estás viendo que estoy arriba Verdad Que por eso es que te molestas Eres un cabrón Y lo dijo tú jeba Perdón, mamá Por hacer tan lacra Pero la cosa es que déjala clara Así como me quiso humillar Yo lo quiero humillar ahorita Él sacando paca en diciembre Y yo bailando bola Pero mírame ahorita Voy sacándote más A ver si me pego un día Me gusta hacer las cosas bien hechas Mala mía Tu jeba se vino conmigo Pa' hacerle cosita Mamá, pare una lacra No pare un jalabola Si te hagas las tetas Y las nalas Yo volarte Y no te voy a jalar Nah ¿Qué dijiste tú? Que yo no iba a cambiar Cambié de vida Tengo experiencia No tengo competencia Ahora tengo paciencia No te das cuenta Es otra frecuencia Todo lo que digo Es conciencia Me despierde en la demencia A mí me apoya Toda la audiencia Hago un tema diferente Para que le guste a la gente Para que vea Que mi ritmo es potente Soy un chico otra Que la verdad es inteligente Vente Yo hago un tema diferente Para que le guste a la gente Para que vea Que mi ritmo es potente Soy un chico otra Que la verdad es inteligente Vente Se acabó el tiempo Yo estoy muy tranquilo Siempre relajado Siempre activo Pendiente de los míos Bendición a pa' que está lejos Pero yo siempre apoyando Yo le meto bien cabrón Y mi pasión es hacer canción Pero siempre orándole a Dios Me siento en el cielo volando Silencioso Pa' que todo me salga mejor Scratch De por 22 Que todo también Sí La lacra del barrio Le meto cabrón El gordito Pa' que estén claros De por 22